Miren nada más, miren que pedazo de trampa, los dos aquí adentro Hola mis amigos, soy AliMinecraft el día de hoy, estamos aquí en Hypixel Porque el día de hoy vamos a hacer una nueva manera de trolear a la gente Y desesperarla, porque el día de hoy van a ver, van a ver como va a ser un troleo super épico Pero antes de comenzar, una metida de likes de unos mil dólares para más troleos aquí en este servidor Y pues vamos a entrar en la partida a ver si logramos conseguir ese objetivo Desesperarlos o que se maten solos queriendo ir a por nosotros Ahorita van a ver más o menos de que va esto, vamos para allá Y bueno chicos, estamos aquí en la partida para que vean de que va este troleo Debe de ser exactamente en el mapita llamado Aquarius Porque si no, creo que ningún otro mapa tiene esas plataformas hasta abajo, hasta abajo del mapa Exactamente es lo que vamos a intentar, el día de hoy va a ser campear Pero de forma brutal abajo del mapa, donde la gente no nos va a poder encontrar ni de chiste Y pues ese es el plan de este troleo, la gente se va a desesperar a ver si se puede matar sola O al querer ir a por nosotros, pues se van a matar porque el mapa detecta que están cayendo al vacío O como vamos a poner varias mesas de crafteo, pues no van a poder poner bloques porque se les va a abrir la mesita de crafteo Ok, miren, aquí está el agua Lo que tenemos que hacer es tapar el generador para que no puedan Aquí lo tapamos ¡Y ya! ¡Nos lanzamos! ¡Vamos! ¡Vamos los dos! Vamos a ser un team totalmente camper Pero pues un camper bonito Estamos abajo totalmente del mapa de Hypixel Y la gente, pues no lo va a saber, al menos que tengo las brújulas Porque nadie va a ver abajo Ponte en un lado, ándale, ahí Así ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí Y subimos unos, y dos ¡Aquí estamos! Y ya solo sería poner una trampilla ¡Muy bien! Fíjense, faltan dos minutos prácticamente para que se refilen los cofres Todavía faltan cuatro jugadores ¡Ah, falta, solamente queda otro team! Y ya no se han de estar buscando, hermano ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Miren nada más! ¡Miren qué pedazo de trampa! ¡Los dos aquí adentro! ¿Estás en M5? ¡Es esto! ¡Eh, ya se salió uno! ¡Salió uno! ¡Ya se desesperó! Ya solo queda uno A ver, mira, está en la parte de arriba Está en la parte de arriba Ni saben dónde, eh Y si quieren hacer el water drop No van a poder Por lo mismo como la trampilla se activa con clic derecho Y las mesas de crafteo también Así que, les va a costar, les va a costar llegar a nosotros ¡Hasta arriba! ¡Nos está viendo, hermano, ve! ¡Nos está viendo! ¡Ya lo estoy viendo! Se está asomando, ¿verdad? Sí, con el arco ¡Ven! ¡Ven, compañero! ¡Y ahí viene la perla! ¡Vamos a abrir esto! ¡No! Estamos muertos, hermano No hubieras cerrado ¿Por qué lo hubieras cerrado? ¿Por qué lo dejas abierto? ¡No! Y bueno, estamos otra vez en el mapa Este mapita El normal Para que sea más fácil Y no tengan Ya menos probabilidad De que tengan las Perlas del Perlas del Como se llaman ¡Perfecto! Algo trabado esa introducción Pero muy bien, chicos Vamos a echarle Ya aprendimos Que no tenemos que Abrir las trampillas Por nada del mundo ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ya tenemos Uno, dos Entonces hay que poner Otra mesa de crafteo aquí Ahora Hacemos las trampillas Y ponemos aquí Y ponemos aquí ¡Esta! ¡Me gustó mucho más! Mira, mira nada más Así vamos a estar Seguritos De que no nos lleguen Aquí Abajo Ahora esperar A que se asomen Y vean que estamos Aquí campeando Actualmente no se puede ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no vi? Chicos Al fin encontramos De nuevo El mapita de Aquarius Agarramos todo ¡Oh, oh! ¿Nos quieren venir? No, 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 no ¡No me has tirado, hermano! Nunca te tiré yo Nunca te tiré ¡Me has tirado Con el bloquesazo En toda la cara! Ya me tiré Ya me tiré Ya me tiré Pero no Quitaste el agua, hermano No, quité el agua ¡No! Tú puedes Tú puedes Crack Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ocho mesitas de crafteo Empezamos a poner No Pero no se quita el agua Ok, ok Entonces vamos a poner La mesita de crafteo Chicos Nos tardamos un montón En encontrar este mapa Porque no es nada común Que salga Y como pues no tenemos rango Aquí de ningún estilo Pues no podemos seleccionarlo Pero bueno ¡Cállate, hermano! ¡No! ¡No! A ver A ver Pero ahora ¿Qué va a hacer? A ver, a ver, a ver A ver Sí, a ver ¿Qué forma encuentra de subir? Ah, ok Va a subir tal cual Ah Mira Y ahí va otro ¡Y se mató! Se partió las piernas Es lo que nosotros queríamos lograr Chicos Que quisieran bajar Y de esa forma Como está muy alto Como que automáticamente Pues como que sí los mata Con el puro golpe Porque donde salió el water drop Y nos metes a una Insane Aquí es imposible Que nos salga Esquivando Esquivando todo Esquivando todo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya llegamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a empezar Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí Oye ¿Cómo así se puso? ¿Qué? Ahí está Ahí estamos Ya está todo listo ¡Oh! Ya nos hicimos unos cracks En esto Muy bien Y las trampillas Ahora Al esperar Pues la gente La gente tiene que caer uno Les digo Muy bien Quedan tres equipos Y dos O sea que los dos que quedan Son de equipos diferentes Mira Ahí va uno Ahí se ve uno Ahí se ve uno Acá arribita ¡Nos empiezan a disparar! ¡Uy! ¿Qué? ¡Oh! ¿Te dio? Nos empiezan a disparar Chicos Ya vimos A otra forma Diferente de que nos ataquen Con disparos Ah, es aquí Nos están dando aquí Nos están dando aquí ¡No! 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 ¡Ah! Es que también uno está campeando ¿Qué? Y adiós Vamos a intentar algo Súper Súper Arriesgado En este mapa Así que Nos tocaría Que nos tendríamos que tener Un botecito de agua ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? Vámonos al centro Muy bien Aquí también hay una forma De campear Hasta abajo Que es como Cuando unos tipos Bloques hermanos Llegan Pues yo ya estoy En el centro Yo también Muy bien ¿Dónde están? ¿Dónde están esos cubos? ¿Dónde están esos cubitos? Ahí ya están Míralos Hay que ir al centro Centro Vamos, vamos, vamos Al centro Centro ¿Vienes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Caí! ¡No! Ahí estamos Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer para llegar? ¡Se buggean! ¡Se buggean! ¡Ah! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Son bugs! ¡Son bloques bugs! ¡No! ¡Último intento, chicos! ¡Último intento! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Es que es insane! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Construye, construye, 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 construye! ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Hermano! No tengo mucha madera, ¿eh? Voy a agarrar este cofre para chutarme un poquitín Yo ya te espero acá abajo, vamos Vente, acá Ok, voy, 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 voy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me empiezo a tirar! ¡Tírate! ¡Tapamos! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaban pegándose allá arriba y ya me empezaban a pegar a mí ¡No se quita! ¡No se quita! ¿Por qué no se quita? ¡No lo tapaste bien, yo creo! Ahora sí, ya, mira qué velocidad está bajando el agua Muy bien, chicos, y ya no nos sale en esta, pues Hicimos nuestro mayor esfuerzo, de verdad, grabamos horísimas Porque como no tenemos rango, pues no tenemos, no podemos seleccionar este mapa Las veces que quisiéramos, entonces nos debemos esperar hasta que nos salga al azar Así que, con esta partida vamos a terminar el video del día de hoy Y como les dijimos, les queríamos mostrar esta super idea De, pues, campear hasta abajo del mapa para intentar trollear a la gente Porque hay veces que se tiran y se deshacen en pleno aire O cuando intentan el water drop y no les sale Entonces, si ustedes lo intentan y les sale Pues nos gustaría que lo grabaran y nos mandaran los links a nuestras redes sociales Para ver si a ustedes sí les funcionó Nosotros les pasamos el tip, ustedes lo pueden llevar a cabo Es una forma de trollear bastante buena Y, pues, bastante difícil si no te sale como a nosotros no nos está saliendo ¡Estamos acá! ¡Vera! ¡Nos salvaste a uno! ¡Mira! ¡Tiene un balde vacío! ¡Valde vacío! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Les está diciendo! ¡Están ahí abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No es cierto! ¿Pero por qué vas con el chisme? ¡Han tirado agua! ¡No! ¿Preparado para el PvP? Estamos en la parte de abajo y les podemos destrozar Yo creo que quisieron hacer algo pero no les funcionó su idea Como pueden ver, hay muchísimas formas de pensar de los jugadores Muchas formas de intentar llegar hacia nosotros y eso es lo divertido Pues causarles muchísimo conflicto para que digan ¿Cómo bajamos? ¡No, no, no! ¡No! Tienen una cubeta de agua Sí, ahí veo con la TNT Muy bien, ponemos Agua ¿Listo? Agua Agua ¡Bien! ¡Bien! ¡GG! ¡GG! ¡GIG! ¡Es lo único que tienen cracks! ¡Métete al agua! Estoy ¿Qué? ¿Qué? Pero, pero el agua Pero el agua funciona Pues bueno chicos Con esta onda Epic Fate Vamos a dejar el video del día de hoy Que como les dijimos El objetivo era mostrarles Esta nueva forma de trolear Abajo de un mapa de Skywars Pero bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Si les gustó Denme gustazo Si les gustó Denme gustazo Si les recomiendan Y compárenlo con sus amigos Y como les dijimos Si a ustedes les sale Pues nos gustaría ver Como le hacen Para traerlo en un futuro video Cuídense mucho Adiós ¡Nos vemos! ¡Bye!